Aquí aprenderemos qué necesitamos para compartir un video a través de Zoom con calidad nítida. Veremos qué tipo de conexión a Internet necesitas, cómo conectar tu computadora, el mejor momento para tener la reunión, qué tipo de computadora necesitas, cómo preparar los videos para la transmisión, qué programa usar, cómo compartir videos divididos en partes y algunos tips adicionales. Antes de empezar, quiero recordarte que mantengas el distanciamiento social y las normas de bioseguridad en todo momento. Primero, tu conexión a Internet. Zoom usa aproximadamente 6 Mbps de ancho de banda de subida cuando transmites un video. Esto significa que necesitas una conexión de al menos 20 Mbps de subida, pues en tu casa siempre hay otros dispositivos usando la conexión y cuando tus vecinos usan su conexión, tu proveedor de Internet podría darte solo la mitad de lo que has contratado o incluso menos. Para saber cuál es tu ancho de banda de subida, visita fast.com. Este sitio web primero probará tu conexión de bajada y después puedes presionar en el botón Show More Info o mostrar más información para ver tu ancho de banda de subida, también conocido como velocidad de carga o velocidad upstream. En este ejemplo, tenemos más que suficiente para transmitir videos por Zoom. Por lo general, solo las conexiones de fibra óptica tienen una buena velocidad de carga. Segundo, cómo conectar tu computadora. Si ya tienes un buen servicio de Internet, el siguiente paso es conectar tu computadora directamente al router por medio de un cable Ethernet. Por favor, no uses Wi-Fi si vas a ser anfitrión en Zoom. Un cable CAT 5e es suficiente. No necesitas un CAT 6. Si estás usando una laptop y no tienes puerto Ethernet, puedes comprar un adaptador de USB a Ethernet. Tercero, ¿cuál es el mejor momento para tener la reunión? Entre semana todo el mundo usa mucho el Internet por trabajo y en las noches todo el mundo está viendo YouTube y Netflix, así que las redes están más congestionadas. Por lo tanto, si vas a hacer una reunión para ver videos juntos, lo ideal es hacerlo un sábado por la mañana o un domingo por la mañana. Cuarto, ¿qué tipo de computadora necesitas? Monitor. El monitor de tu computadora debe tener una resolución mínima de 1600 x 1024 píxeles porque necesitamos espacio para el video y para tener los controles en pantalla sin que cubran el video. CPU. En general, una computadora con un CPU Core i5 o Core i7 comprado en los últimos años debería ser suficiente para transmitir videos por Zoom. RAM. Mínimo 8 GB. Quinto, ¿cómo preparar los videos para la transmisión? En primer lugar, necesitas tener los videos ya descargados en tu computadora de antemano. Necesitamos que todos los videos tengan una resolución de 720p, pues esta es la máxima resolución que usa Zoom para transmitir videos. Si el video es descargado desde un sitio web, elige la opción 720p. Si tú mismo estás editando el video, expórtalo desde tu programa de edición en calidad 720p. Sexto, ¿qué programa usar? Necesitamos un programa que nos muestre el video sin bordes y sin botones, y ese programa es VLC. Es cierto que con cualquier programa puedes poner el video en pantalla completa y con esto ya no ves botones ni bordes, pero hacer esto es una pésima idea, por tres razones. Primero, porque estás degradando la calidad de la imagen. Cuando tú pones el video a pantalla completa, tu computadora escala la imagen para que cubra toda tu pantalla. Después, tiene que escalar de nuevo la imagen para la transmisión por Zoom, porque, como ya dijimos, Zoom transmite video a una resolución máxima de 720p. Este proceso de escalar el video dos veces hace que se pierdan los detalles. La segunda razón para no transmitir videos en pantalla completa es que estás haciendo que tu computadora trabaje más duro, y si el CPU no es suficientemente rápido para este doble trabajo, la calidad de la transmisión también puede sufrir. La tercera razón es la sala de espera. Si una persona entra a la sala de espera mientras estás transmitiendo video a pantalla completa, tú, como anfitrión, recibirás una notificación que va a interrumpir el video. Vamos a usar VLC. Visita videolan.org y descarga e instala VLC. Ahora que lo tienes, presiona Control-P para abrir las preferencias de VLC. Primero, tenemos que quitar la marca de la casilla que dice Integrar video en la interfaz. De esta manera, el video se reproducirá en una ventana independiente de los controles, en vez de aparecer junto con los controles. Luego, vamos a la pestaña de video y vamos a deshabilitar las decoraciones de ventana. Así nos aseguramos de que la ventana del video no tenga bordes. Después, vamos a la pestaña de Subtítulos, OSD, y vamos a deshabilitar la visualización en pantalla. De esta forma, evitamos que aparezcan mensajes dentro del video cuando cambiamos el volumen, presionamos Play, etc. Ahora, vamos a cerrar y abrir de nuevo VLC para que los cambios hagan efecto. Hay varias formas de abrir un video en VLC. Por ejemplo, podemos simplemente arrastrarlo y soltarlo en la ventana del programa. Como notarás, el video ocupa la esquina superior izquierda de nuestro monitor. No tiene bordes ni controles y no es posible moverlo ni cambiar el tamaño de la ventana. Está en tamaño real, sin escalar, y esto es exactamente lo que queremos. Si no ves los controles, tranquilo, presiona Alt-Tab para ir a la ventana de los controles, que, como dijimos, ahora es independiente del video. Vamos a ubicar los controles abajo del video. Puedes cambiar el tamaño de la ventana de controles de ser necesario. Asegúrate de hacer todo esto antes de la reunión. Teniendo la ventana de controles seleccionada, vamos a presionar la barra espaciadora para pausar el video y la flecha a la izquierda para retrocederlo hasta el inicio. Y con esto, ya lo tenemos listo para compartirlo en Zoom. Cuando llegue el momento, presiona el botón de compartir pantalla y verás que hay dos ventanas de VLC. No debes compartir la ventana que tiene los controles, pues esta no contiene el video. Tienes que compartir la ventana que tiene el video, que probablemente se verá como un rectángulo negro si es que el video empieza en negro. Antes de compartir el video, no olvides marcar la casilla de compartir el sonido de tu computadora, la casilla de optimizar para videoclip y listo. Séptimo, videos divididos en partes. Si el video que vas a transmitir está dividido en dos partes, necesitas agregar la segunda parte a la lista de reproducción antes de empezar a compartir el video. Así, nadie notará ninguna interrupción entre las dos partes. Presiona Control-L para ver la lista de reproducción. Busca la segunda parte en tu computadora y arrastrala hasta la lista de reproducción. Vamos a abrir un poco más la ventana de la lista para confirmar que todo está bien y aquí vemos que, efectivamente, tenemos las dos partes del video en el orden correcto. Primero la parte 1 y después la parte 2. Y aquí arriba, VLC nos dice cuánto dura el total de la lista. En este caso, es 3 horas y 15 minutos. Octavo, tips adicionales. No queremos que suene ninguna notificación en la computadora mientras transmitimos videos, así que vamos a ir al centro de notificaciones de Windows y cambiar la configuración de Focus Assist para que nos muestre solo las alarmas y no las demás notificaciones. Obviamente, no vamos a tener WhatsApp ni otros programas de mensajería instantánea abiertos en nuestra computadora mientras somos anfitriones en Zoom. Antes de empezar a compartir un video, tenemos que asegurarnos de que todos los micrófonos de los participantes estén apagados y de que nadie pueda encender su micrófono. Si dejamos micrófonos encendidos mientras compartimos un video, esto afectará la calidad de sonido del video. Por cierto, si quieres compartir imágenes sin bordes en Windows, te recomiendo instalar ImageEye, un programa gratuito que abre las imágenes sin bordes. Tips para macOS. En macOS no tenemos que preocuparnos si otras ventanas están cubriendo la ventana del video, pues Zoom siempre transmitirá el contenido de la ventana de video sin interrupciones, sin importar qué tengamos encima. Esto significa que no tenemos que preocuparnos de la resolución de nuestro monitor. Cualquier Macintosh sirve. Tampoco necesitamos instalar VLC, pues en macOS los videos se abren automáticamente con QuickTime, que no tiene bordes. Es buena idea usar los botones de reproducción en el teclado de la Mac en vez de los controles en pantalla, para que los controles de QuickTime no se vean mientras compartimos el video. El único caso en el que necesitamos usar VLC en una Mac es para crear una lista de reproducción cuando estamos compartiendo un video en dos partes. No olvides activar el modo No molestar antes de la reunión para que tus notificaciones no interrumpan los videos. Por favor, haz una reunión de prueba y practica todo lo que hemos visto en este video.